Mi venta y cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Mi venta y cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin estrés Dirme si hay otro lugar para dejar mi corazón, mi corazón Ah, tú tienes razón, me culpo y que no, nos vamos, nos vamos Si tú quieres que me llamo, si tú quieres que soplamos Pase que a Dios no pongamos Si tú lo que quieres es con tu cuerpo que es lo arreglamos Si tú quieres sentir con tu cuerpo Amorados, qué calor, y nos comimos boca a boca en el sillón. Cuán por hambre, vuelvo a ser, y que ves viste a fondo blanco con tu piel. Dime si a otro lugar, para dejar mi corazón, mi corazón. Dime si a otro lugar, para dejar mi corazón. Mejor porque no, nos vamos por su lado. Si tu amor quieres, no te soplas, va a ser, y que ves loco. Amorados, si tu amor quieres, no te soplas, y tu cuerpo quieres soledad. Si no quieres un atraco y no quieres por abajo, no te quiero ni callar. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Gracias!